Hola que tal, en el video de hoy les voy a enseñar a como mejorar el rendimiento de su computadora mediante algunas configuraciones de Windows sin moverle tanto a muchos programas o cosas en general que son externas al sistema. Para tecla control, shift y escape, los tres al mismo tiempo nos abre el administrador de tareas. Nos vamos al apartado de inicio, lo abrimos en pantalla completa y en el apartado de estado, que es este, les debería de aparecer varios programas que se abren al iniciar la computadora en este caso yo tengo todo deshabilitado, excepto el antivirus, pero como pueden ver ustedes van a tener un poco diferente los programas y eso el chiste es que deshabilitemos todos de preferencia y solo dejar el antivirus. Una vez terminado cerramos y vamos a teclear la combinación que es Windows más R vamos a escribir msconfig, aquí ya me aparece, msconfig aceptar nos vamos al apartado de arranque este no es, es arranque y en el tiempo de espera normalmente la gente tiene de 30 a 15 segundos lo mínimo que le puedes poner son 3 segundos y esto va a hacer que inicie más rápido la computadora en opciones avanzadas le marcamos esta casilla que es el número de procesadores y le vamos a poner el máximo que tengan ustedes, puede ser 8, 12, 6, 2, dependiendo en mi caso es 4 aceptar y vamos a aplicar y aceptar una vez que se realizó esto, reiniciamos la computadora y nos va a ir más rápido la computadora a comparación de como normalmente se inicia que más podemos hacer bueno, nos vamos a tecla Windows X nos vamos a sistema abrimos la pantalla, la ventana en completo y nos vamos a ir a configuración avanzada del sistema aquí nos vamos a ir al apartado de rendimiento que es este y configuración aquí la vamos a ajustar para obtener el mejor rendimiento que va a hacer que la computadora vaya más rápida y consuma menos recursos en este caso tengo todo desactivado pero activé mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos que es esto que como normalmente te aparece en la computadora tienes un video, una canción, una imagen te aparece la imagen pero en chiquito cuando ves los iconos si tienes esto desactivado no se van a ver yo lo dejé personalizado y les recomiendo dejarlo así todo deshabilitado excepto este activado para que se pueda ver eso y no afecte el rendimiento tampoco le damos a aceptar y esto va a cambiar varias cosas entre ellas que cambia por ejemplo aquí yo tengo este programa o esta aplicación que es la configuración de Windows y como pueden ver la voy a minimizar la minimice y vieron que fue rápido ¿por qué? porque no tiene ninguna animación entonces es más rápido que con las animaciones porque eso da un retroceso o un retraso entonces si la vuelvo a abrir ven que es inmediato no hay ninguna animación que retrase ¿qué más cambia? por ejemplo cuando está en modo ventanita yo la muevo y nomás se ve el margen o el marco no se ve que se esté moviendo la ventana en conjunto no se ve un movimiento suave sino que se ve de golpe pero pues es más rápido en realidad yo la dejo acá la dejo acá la dejo acá acá la grande y es inmediato es más rápido y es más práctico cuando estás trabajando ¿qué más podemos hacer? otra vez vamos a darle Windows R nos vamos a ir a aquí en el apartado para escribir y le vamos a escribir Prefetch Aceptar y lo que vamos a hacer es esto vamos a teclear Control-E que es para seleccionar y le vamos a dar clic derecho eliminar ok omitir en este caso esto esto no tienes que preocupar no se va a borrar nada no estás borrando System32 no estás haciendo nada que le afecte la computadora son como digamos eh archivos obsoletos que se van quedando del uso de Windows pero no te afectan el rendimiento no te afectan o sea después de borrarlos me refiero no te afectan en ninguna cosa de hecho al borrarlos la computadora se va a ir más rápida porque no está cargando con toda esa información y ahora vamos a escribir nuevamente Windows R pero ahora no va a ser Prefetch va a ser el comando o más bien la palabra % temp % y va a ser el mismo proceso le damos continuar o aceptar si les aparece en la ventanita vamos a dar Control-E eliminar aquí yo no tengo mucho pero cuando cuando tienes mucho tiempo sin hacer limpieza sin purga este va a tardar mucho en borrar le vas a hacer hacer esto con todos los elementos actuales omitir omitir nuevamente y quedarán los archivos pero a ustedes van a quedar muy pocos en realidad vamos a ir a la papelera de reciclaje bien ahora vamos a darle clic derecho vaciar papelera con esto la computadora va a estar más limpia y más rápida que más podemos hacer básicamente por parte del sistema ya sea todo lo que lo puedes hacer mediante las configuraciones pero hay un programa que es gratis y funciona para ayudar a que la memoria RAM se desfragmente y se limpie sola en cuanto a memoria virtual y la memoria que está cargando la computadora para los procesos vamos a abrir el navegador en este caso yo voy a abrir Edge y como pueden ver tenía la página abierta pero lo vamos a buscar se llama mem reduct ok de Henry++ y nos vamos a ir al apartado de download que es descarga y nos vamos a descargar el que dice setup.exe una vez descargado no tarda mucho en descargarse lo vamos a ejecutar e instalar y va a ser bastante rápido no se tienen que preocupar no se de crackear no se de activar no tienen que hacer nada más que seguir el proceso común y normal una vez que lo tengan instalado en este caso yo lo tengo aquí pero lo pueden buscar lo pueden abrir y le van a dar en limpiar memoria les va a pedir un permiso la primera vez que lo abren le dan en sí y nuevamente van a presionar limpiar memoria les va a aparecer una notificación que vendría siendo esta en este caso como ya había hecho limpia no limpio demasiado fue 477 megabytes pero realmente cuando tienes muchas cosas abiertas si lleva mucho tiempo puede limpiar hasta 2 gigas de memoria entonces como pueden ver en mi caso como tengo limpia la computadora porque hice todo lo que les comenté pero vamos a ver si es cierto nuevamente vamos a teclear control shift escape y nos vamos a ir al apartado de rendimiento y como pueden ver el CPU está en 18 19% la memoria está al 2% de 13.9% que tengo yo utilizable el disco duro está en 0 0 la GPU está en 21% entonces está el uso normal y esto en conjunto hace que la computadora vaya más rápida y en caso de ser una laptop no va a ser que te va a ayudar a que no se descargue tan rápido pero para que no se descargue tan rápido hay otras configuraciones que le puedes dar para que esta tarde más en descargarse pero en cuanto a una PC normal tanto a laptop como de escritorio esto sería todo y realmente se afecta positivamente al rendimiento de tu computadora por mi parte sería todo